y los otros ven comer, porque la bebé se lo come solito la bebé se come solito el boya a ver, diga cu diga cu quieren, no quieren, no mentira bueno, esto fue todo nuestro segmento de emprendedores con nuestro querido Carlos muchas gracias por haber venido el próximo sábado te esperamos unas palabras, tal vez bueno, agradecerles, invitarlos a todos que se animen a poder recibir estos cursos son diferentes, nosotros proveemos de todo, se lo dan con todo el entusiasmo y van a aprender o sea, yo pago mis 35 dólares y usted me tiene la papa, el monte, la cebolla el tomate y me lo llevo a mi casa el gorro, el chaldeco, todo oh my god, esa chas chas ah, mira llega y cocina llega, cocina y prueba y prueba y te lo llegas para tu nombre y sobra tú lo vendes hermano yo sé que tú lo vendes